Los resultados precisamente que han sido a partir primero de lo que ha sido denominada como Patrimonio Mundial 1 Perú. Entonces ellos han visto por conveniente y no porque sea esencia peruana, sino simplemente que eso va a generar mucho dinero a través del turismo. Definitivamente es una política estratégica. Además, todos los niños van a decir que la morenada, la cuyobada, el caporal es de Perú. No, pero independientemente de aquello que ha sido de esencia, aquí la industria del folclore. Pero por eso te digo, o sea, hay una máxima que dice, una mentira repetida se convierte en verdad. Claro, claro que sí. Entonces al final vamos a escuchar el cuento de que la morenada, los caporales, vinieron del Perú y nosotros somos los que estamos choreando. No, nosotros somos los que estamos copiando. Pero estamos choreando. Claro que sí. Pero yo creo que acá en Bolivia deberían tomar las cartas del asunto. El señor está esperando que la ministra vea. No, pero independientemente. No, pero igual que no. Ese paso que está dando Perú nos va a sepultar a los bolivianos como creadores de dinero. Como generadores de folclore. A mí me parece, tantos años después, como lo que ha sido la invasión de los territorios bolivianos cuando nos cerraron el mar. Ahí seguramente les decían, los chilenos van a invadir, los chilenos se están preparando. No, ¿qué van a venir? ¿Qué van a invadir? No, no. Ya carnavales, empezaremos a chupar. Que no, y llega así. Quiero que veas esta foto y me ayudes a comentar de todos los dos chicos, por favor. Dice lo siguiente. Perú dispuesto a apropiarse del folclore boliviano con una ley de Estado. Dice peligrosa ley peruana atenta a nuestro folclore y culturas y nuestras autoridades deben poner un alto a este avasallamiento. En Perú el Congreso aprobó el 12 de mayo la incorporación de la asignatura Folclore, Patrimonio Cultural e Inmaterial. Coincide con lo que tú dices. Si quisieran declarar una materia para que los chicos estudien, que estudien el significado de las danzas, que ni siquiera nosotros sabemos. En todos los ciclos escolares. No, claro, solamente el ciclo básico. Desde el primero al sexo de primaria hay una materia que se llama Folclore, lo que estamos viendo ahí. Sí, dice Folclore, Patrimonio Cultural e Inmaterial en todos los ciclos escolares. Eso significa que es tanto privados como fiscales. El sistema educativo en Perú. Exacto, es una ley de la República además. Bueno, Francesco Petrosi, congresista peruano y autor de la propuesta, menciona... Escucha esto, menciona a Puno como uno de los baluartes folclóricos a sabiendas que la festividad de la Candelaria, declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, el 2014, emplea el 60% de las danzas bolivianas del Carnaval de Oruro en una demostración abusiva de plagio y apropiación cultural. Está claro eso. Estamos a tiempo, dice quien nos ha escrito esto al Facebook, estamos a tiempo de evitar que las tan codiciadas danzas patrimoniales de la obra maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, Oruro, sean declaradas compartidas, entre comillas, como pretenden en Perú, desde hace 10 décadas, ante la desidia de nuestras autoridades nacionales. Exigimos una ley de protección de nuestro rico acervo folclórico, y escucha esto, blindaje a la creación intelectual, artística y musical de Bolivia. No más robo cultural, dice el querido compadre que nos ha mandado esta nota al Facebook, que no es el que está apareciendo en pantalla, el que está apareciendo en pantalla es el periodista que da la información de este Congreso del momento en que se aprueba esta ley que sanciona que todos los colegios en el ciclo de primario tienen que incorporar la materia de folclore en su asignatura, que lo vamos a mostrar en el transcurso de la semana. No, pues claro, Fernando, definitivamente esto ya atenta contra la esencia de nuestro país, contra esas danzas que tienen origen, que tienen incluso hasta fecha de fundación. Sí. Perú simplemente está haciendo lo que siempre ha añorado hacer, es decir, apropiarse a través precisamente de esto, de esta ley, y en definitiva, además aprobando de que la materia folclore y cultura, yo me imagino por allá, definitivamente esté ya comprometida a que nuestro hermoso folclore sea, y de pronto de aquí a unos años digamos, esto va a ser peruano y no boliviano, terrible el asunto. Y además... Claro, no, está clara la situación. Pero además, perdón, para terminar, Fernando. Lo ha explicado bien. Yo tengo entendido, y desde que estoy acá, yo en los principales, hace ocho años, un par de veces, Fernando Espinoza en realidad, ha manifestado aquello. Hay que hacer, no solamente una especie de escudo frente a lo que es el folclore, sino al mismo tiempo, no, también una cruzada nacional, y que de pronto haya una materia dedicada exclusivamente al folclore. O sea, alguna vez yo le comenté al ministro de Educación, al doctor Aguilar, que él antes iba a tomar, a comer al multicine. Ajá. Trae a una mesa como cualquier ciudadano, y un par de veces nos hemos encontrado a nuestro lado. Y yo le dije esto, sería prudente que en los colegios empiecen desde la escuela, porque estaba ahí muy sensible, digamos, porque mi hijo está todavía en la escuela, que empiecen a estudiar el significado de las danzas. Y ahí hay varios libros donde se han hecho estudios, efectivamente, de donde nacen y todo, y hasta ahí llego. Creo que es el momento, esto ya, yo te digo, el viernes quería venir al programa, pero viendo esto ya, como que ya no me dieron ganas de venir al programa. En nuestras narices nos están lloreando y no hacemos nada. Sí, y no hacemos nada, pues. Algunos veces hablamos de políticas nacionales, recuerda. Señoras y señores, enseguida nos vamos a Buenos Aires, Argentina, le mandamos un gran saludo a Max Iberia, que está en sintonía a través de la Radio América Latina en Buenos Aires, Argentina, porque estaremos difundiendo imágenes de la serie de videos que vamos a ver a lo largo de la semana de la Fraternidad Sociedad.